¡Quiero morar! Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Urra por cada tristeza que me cansado Ese tema que están escuchando es el gran triunfador del vallenato, Jorge Celedón Que vino a Venezuela a visitarnos y entrando al canal como de costumbre No lo perdonamos, lo agarró el maletín loco ¡Ay, mi vida! ¡Cómo te quiero, Montero! Bueno, y aquí estamos viendo el malvado de Jorge Celedón ¿Cómo estás? Jorge Celedón ¿Cómo estás? ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo estás, no? Yo soy Leonardo, ¿cómo estás tú? Leonardo Ortega Yo soy Leonardo, ¿cómo estás tú, Leonardo Ortega? Mira, ¿vienes de Colombia ahorita? Pues me dijeron que estabas en portada ¿Tú no quieres...? Aquí en Venezuela estás completamente pegado, hermano De verdad, te felicito y de verdad eres número uno aquí en Venezuela Pero espera un momentico... No, vale, yo soy fan tuyo, no me puedes así, vale Es verdad que tienes cuatro rosas pegadas, ¿no? ¿Y cómo estás allá en Colombia? ¿Cómo te ha ido? A pelo, todo bien ¿Todo bien? ¿Tú viste en portada, es verdad? Acá, rato ¿Tú viste? ¿Tú tienes carnet? ¿Con chiqui? Ah, chiqui, amiga mía, ¿oíste? Me dice que Leonardo Ortega le mandó saludos, ¿oíste? Mira y cuéntame, tú... Se le dos, consigue los respuestos a Marusis En Colombia, en Brasil, en varios sitios, tú sabes, ¿no? Así tú sabes, empresarios y cuestiones y cosas así. Mire, cuéntame, ¿y tú qué vas a hacer por aquí ahorita? No, 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 presentaciones. ¿Presentaciones de qué? De Oya, él es de Oya. ¿Y vas a estar en el Madison? ¿Tú viste en el Madison? En el Madison. Víctor Manuel, ¿te vas a presentar en el poliedro? Claro. Acá tengo un pedacito ahí para decirle a mi hijo, un pedacito de la que tú quieras. Después no vas a la entrada, después no vas, entonces me pongo a cantar... Pedacito nada más, va. Pero yo quiero que los colombianos son amigos míos. ¿Qué pasa, eh? Bueno, canto pedacito nada más. Móntale un apartamento. Mira, otra cosa, vamos a hacer una cosa. Dame un autógrafo ahí, para llevárselo al chamo, ¿sí? Dime aquí un momentico. Ay, mamá. ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Pégate, pégate ahí. Ay, mamá. Pégate ahí. Por fin te agarramos. Mira qué bonito. Por fin te agarramos. Ajá. Al maletín. Al maletín y no te muevas. El popular Nico de Barloven. Mira, ve. Hola, mamá. Aquí está. Douglas, míralo, ¿ves? Sí, yo sé. Míralo, y ahora trae su poppicia aquí. El gran bola 8. ¡Eh, eh, eh! Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Dame el favor y quédate tranquilo. Sí, ¿qué te dice, papá? Y te conseguimos. ¿Estás viendo? ¿Ah? ¿Estás viendo? ¿Voy lo que tienes aquí en el maletín? Este lo mandó a Luis Alberto Parín. Este lo mandó a su inspector Luis Alberto Parín. En comisión. Volteate, volteate. A ver. Tanto tiempo. Mira, ¿tú sabes quién es este tipo? ¿Quién? ¿Estás armado? Este. 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 El amigo de todos. ¿Qué pasa? ¿Tú no sabes quién es este tipo? ¿Sabes qué es este tipo? ¿Quién? Buscado en cinco países. Buscado en cinco países. Sí, sí. Toma, aquí, por favor. Ahora imagínate tú. Mira, ahora te vas a decir como que yo hago, pero yo no sé lo que lo hace. ¿Qué vas a hacer ahora? Un operativo de inteligencia, chicos. Esto está solicitado. Déjalo tranquilo. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Pajadito. ¡Cuidado, agárralo! Tú no estabas ahí. Tú estabas con él. Ahora te vas a hacer mucho. Mira, el inspector de seguridad. Pégate de la pared. Es el loco. Ah, vale. Vuelte. Que quiero ver qué tienes ahí. Pero yo sé como que está trajando mecánica con esa chaqueta que está tuya de granja atrás. Ajá. ¡Dios! Pero qué gente fue ese gordo loco. Todo bajo la coreografía de Mery Cortés. Te quedas tranquilo. Te quedas tranquilo. Te quedas tranquilo. Pero lléveseselo si lo van a llevar. Llévaselo. Tú estás con él. Tú estás con él. Dios mío. No te vas a salvar. ¿Qué haces ahí? Déjame llamar, Igor. Llámate a él, Oria. ¿Está este? Me te llevo más golpes que la tamborra de David y la de Tony. La tamborra de David. ¿Tú lo conoces a él? ¿Tú lo conoces a él? No, me estaba aquí. Tráela, patrulla. Ay, mire. Mira, pajarito. ¿Tú lo conoces a él? Levántate. Jefe, vale. Es mi jefe. Es mi jefe, para. Jefecito, párate, párate, párate. ¿Qué eres este? Estás combinado ahorita al Oscar con Jill Nellie como actor de la industria. ¿Tú estás agarrado? Te agarramos infragante con el maletín. ¿Qué tiene ese maletín? Te quedas ahí. ¿Tú le estás dando un autógrafo? Te quedas ahí, no te vas. Si te muevas. Maletín es de él. Te vas ahí, ¿no? Te quedas ahí, no me hagas molestada. Te quedas ahí. ¡Dios! ¿Qué pasa? Te vas. No pierdas detalle. Todo esto está fríamente calculado. Esto lo he ensayado más que Rocky Balboa. Tanto tiempo, pajarito. Tanto tiempo, tanto tiempo. Ahí, te quedas con las manos así. Necesito verte las manos. Esta coreografía está cuadrada. Un mes, Mary Cortez. ¿Dónde es colombiano? Cállate tú. Mira acá. Te me imagino, te me imagino. ¿Qué te imagino? Luisa, toda. Mar, Erick Marchand. Mientras todo ha ensayado con esto, hermano A2. La coreografía. Hermano, no se me mueve y se me queda ahí. Mira, Douglas, tú estás muy condescendiente, muy condescendiente con esto. Tranquilo, Igor, tranquilo. Ah, mira, no. ¿Qué quieres que haga? Que le pegue yo también. ¿Qué? ¿Te va a hacer cómico ahora? ¿Qué? ¿Ah? ¡Ey, yo se me doy un mijo! ¿Cómo se queremos? No, no, vamos a ponerle los ganchos entonces. Porque se lo doy yo en la comisaría, ¿oyó? ¡Dios! Ponle los ganchos, sí, vámonos. Vamos a poner los ganchos. ¿Cómo tú le vas a poner los ganchos a él? ¡Ah, no! ¡Dios! Ya acá, ya acá, ya acá. Estos son los ganchos. ¡No! Saca ahí las manos, chicos. Ya va, Igor, pero tranquilo, ¿no? Yo lo he visto al señor. ¿Cuál es? ¿Cuál es el man? Ponle los ganchos a Daisy, le salve a ese quien puede, que se le ha pasado con esos perros parados. No, no, pero yo sé quién es él y, Igor, tranquilo, tampoco vamos a tratarlo así. Yo no tengo nada que ver con eso. No tengo nada que ver con eso. ¿Qué hacías tú con este tipo, Igor? Oye, yo no sé a qué se dedica él. Es que no importa lo que yo haga, es que yo sea a lo que me dedico. Yo no sé qué... Me pide un favor, o sea, que se dedica a él. Bueno, tú, pero no sabemos lo que es maletín todavía, ¿oíste, Jorge? Por eso esperemos, a ver. El maletín es del pelo, es que con él no se puede hablar. No vale, pero... ¡Cuidado! ¡Mira, no, no! ¡Dios! ¡Ya va, ya va! Espérase, espérase, espérase. ¡Ya va! ¡Ya va, vale, no me dejes! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¿Qué pasa? ¿Qué te bajas? ¡Te bajas, te bajas! ¡No se te bajas! ¿Qué vas a poner yo lejos? ¿Y por qué le tiro? ¿Qué vas a poner yo lejos? ¿Qué pasa, poniendo yo lejos? ¡Ya vale, pero déjalo, déjalo! ¡Ya va, Jorge! ¡Ya va, Jorge! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Mira! ¡Jorge, Jorge, Jorge, escúchame! Escúchame, esto es un programa, esto es un programa, esto es un programa de broma. ¡Ya va, Jorge! ¡Ya va, Jorge! ¡Ya va, Jorge! ¡Ay, mi vida! ¡Mira, Juan! ¡Cómo te quiero! ¡Con cariño de Cúcuta, Cáñiz Barranquilla! ¡Ay, yo vi que estamos entregando mucho al hombre, no! ¡No me ayudaba ni nada! ¡A Novielma, cómo te sueño, dice Cabrines! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Ay mamá, mira Irán, ¿dónde fue que viste ese carro de Rocky? ¡No lo digas! ¡No lo digas!